Hola, mi nombre es Jorge Daniel Quíñez Nubó, soy de la cohorte 19 de la maestría en gestión de proyectos. Actualmente soy jefe de operaciones de la sección Ecuador del grupo Yandenud, empresa belga de dragados. Empecé esta maestría pensando que iba a encontrar estudiantes que sean más de las carreras sobre economía, sobre negocios, pero ahí fue la primera sorpresa, encontré muchos ingenieros eléctricos, mecánicos. Segundo, personas de todas las edades, desde 25 años hasta 60. De cada uno pudo aprender algo. Tenía compañeros que eran muy tranquilos, su sabiduría y su serenidad nos invadía a todos, en cambio otros que en cambio buscaban siempre la excelencia. También teníamos aquellos que eran muy jocosos. La maestría fue haber tenido todo un crisol de personalidades que ahora puedo llamar amigos. La maestría en gestión de proyectos por lo cual yo ingresé, busqué la transversalidad del conocimiento. Como ingeniero oceanográfico estaba limitado al campo del mar. Quería abrir mi abanico de posibilidades y por eso busqué esta maestría. Entonces lo que me genera la maestría en gestión de proyectos es poder involucrarme en cualquier ámbito que yo necesite, sin la necesidad de ser experto. De la maestría me llevo una red de contactos súper amplia, que ahora puedo llamar inclusive amigos. He aprendido de cada uno de ellos, desde ingenieros eléctricos, mecánicos, de agronegocios, una compañera de Nicaragua, compañeros en todo el Ecuador. Esta red de contactos me ha servido día a día porque sé que si necesito algo, algún consejo, algún concepto que no entiendo, están a una llamada.